Es donde me extienden la mano, porque yo sí lo necesito. Primero digo, las personas se tocan el corazón. Entonces, la verdad, yo sí me siento mal, porque... Se está viendo que es verdad a mis hijas. La salud de mis hijos es lo primero, va a piores que ella, que él. Sí, porque imagínese, a ella pasará algo. ¿A qué? A la niña, ¿le pasará algo que hará eso malo? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se lo dije yo a él ayer? Y vaya que no le ha agarrado bien sola. ¿Qué va a hacer usted? Si usted... Si ya era Eva, la vez pasada. Una vez que le hagan dolor, que hay una es que le da, pero no le da dolor, nada. Y un solo se revienta. ¿Qué es lo más? Es peligroso. Que no hagan nada. Un solo se revienta. Y media vez que se revienta, ese es bueno y hace. Eso es peligroso. Ahí sí ya lo puede. Pero bien, eso avisa al candidato para levantar la visa, porque yo... Pero ahorita que está tiempo, deberían... Por eso, ahorita como... No tiene que hacer el chequeo, pero como... Aunque sí, pero no hay... No, que ellos se expresan. También es. Pues eso, eso le dije yo a... Pero sabes, porque como yo todavía le debo a él, va. No le debo mucho ni... Yo le debo como 3.000 que estaba... Yo le debo ahorita 1.300 de él. Pero como está su marido también, que él hable con ustedes los dos. Pónganse de acuerdo que van a pagar. Pues yo como le digo... Le digo, va y lo estoy diciendo... Por medio de este video, va y si algún día o... Mañana pasado va a ver Winter, va. A mí no me da pena, porque... Pedir no es vergüenza. Robar, sí. Y hacer otras cosas. Entonces, si él no me echa la mano... Ya no se me va a botar a chuca, yo lo mismo. Como esa persona es mejor hablar, no robar. Sí, yo por eso. Si uno quiere algo, mejor pedir. Mejor pedir. Yo por eso me llevé esto, va. Para yo hablar con Winter. Pero como me mandó con el marco, va. Tomó, es lo mismo, va. Y yo con él le dije yo. Porque yo no me animaba, va. La verdad, yo no me animaba. Yo le vi esa bolsita. ¿Quién me lo preguntó para que...? Yo no, yo sí le vi la bolsa. Pero a mí no me voy a estar preguntando. Yo le voy a estar ahorita en plan. Hasta que él me preguntó dónde andaba, todo eso. Me dijo a mí y él, va. De que... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso. Yo me siento mal, va. Porque la verdad, yo no me animaba a hablar. Hasta que el marco me preguntó que dónde andaba. Nosotros le dijimos. Yo sí lo vi, pues no le pregunté. Porque ya sea, doña Luqui va a ver de cuánto aquí. No me puso una bolsa de manera cargada. Andaba... Ay, dijo al señor. Se me olvidó preguntar. El viejito dijo. Ah, es que andaba con la patoja. Y... Ay, qué pasó, pues. Añalú, que le empezamos a preguntar a nosotros. Nosotros de chismosa, pavo. Y ella empezó a contarnos. Entonces, deberíamos grabar el video. Le dijo. Tal vez alguna persona le toca la mano. Y le toca la conciencia, pues. Dios, 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 Dios. Hay personas que tienen el corazón que pueden apoyar. Sí. Hay personas que vienen para apoyarnos. A nosotros, entonces. Son ciertos. Ahí que Dios les toque su corazón a las personas y que la apoye a doña Luqui. Porque es grave, o vos. Mira que no es grave. Una persona que le quiere apoyar aquí a doña Luqui y a Leticia. Como somos, verdad. Pero bueno. Como dicen muchos por ahí, caras. Vemos corazones. No sabemos, verdad. Creo de que necesidades. Todos pasamos, verdad. Pero más cuando se trata de una enfermedad bastante... Delicada, pavo. Porque, imagínate. Y la enfermedad le ataca a uno para que uno quiera. Exacto. La enfermedad no avisa, pavo. Para caminar no le duele. Hay dinero o no hayan. Llega. Si, a ley, por eso. No, nada. Si, porque se da cuenta cuando uno hace fuerza. La fuerza es de aquí, es todo. Entonces ahí es donde uno agarra los dos fueres. Yo tengo una hernia que me brinca aquí. ¿Y cómo no? Si va a ser mucho. Ahí no da. Aquí, aquí no da. Morelia, como bien. Es como bien. ¿Quiere? 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 A mi me pusieron burro. Antes cuando estaba pequeño. Tenía como 6 años. O sea, me ponía a cargar unas grandes piedronas. Allá en lo que es la piedrera que le llamaban. Allá en el río que oraste. Porque ese río cuando llovía bastante. Cuando había tormentas bastante fuertes. El agua se venía desde allá para acá. Y entonces ahí trabajé y todo eso. Y ahí cuando me pusieron así. Ahí, ajá. Pero yo ya no hago esa fuerza así. Porque siento yo de que. Si yo lo hubiera seguido haciendo, pues a lo largo me hubiera afectado. Sandra. Sandra. Esa es la mujer. Esa es la mujer de Yalu. Igualita. Entonces, no sé cómo estamos ahí, Puma. Sí, estamos un familiar. ¿Y el viejito no le dice nada a usted? No. Bien, él fue quien me dijo que si no salía nada ahí con él, pues que le dijera a nosotros una vez a él. ¿Y tú ya no le ha caído su piso del mes? Ay, Dios. No me era padre que con eso me fui ayer yo. El viejito. Ajá. Y teníamos que pagar renta y ya no pagamos. Ya no pagamos. Porque ustedes saben que. Sí, tenemos que pagar renta. O sea que ustedes tienen que pagar renta. Sí. Y es cada fecha 20 que pagamos. Un pago de renta, un mes lo voy a ajustar. Cuando uno siente, ya está la fecha de pago. Ajá. El 20 cumplimos mes. Cuando uno tiene que pagar renta. Miren, miren. Se atrasa y esperarse que sea sola. Porque si se atrasa, se atrasa. Yo me he dado cuenta que ya le he dicho a Wisse que le pese para su renta. Es que se atrasa siempre entre el mes así. Pucha, gasto uno en esto, gasto uno en el otro. Cuando uno siente, llegó la fecha de pago. Sí, usted, como le digo, todo. Y ni se siente porque tienen que comprar unas cosas y otras cosas y a veces te gastan dinero. Lo que tenía que hacer es pedirle a Dios que pueda renta. Y pedirle a Dios que no sea una operación, que se deshaga. Porque imagínate, operación, que no hay que hacer renta. Pero es que por eso quieren eso. Ahí se va a pasar el doctor y va a ver lo que... Ajá. Sí, sí, hay todavía... Yo soy muy interco, puede ser uno, pero yo no soy un Saúl. Yo soy igual, pero hay veces que me siento sola, triste. Más bien me hinco en la cama a orar. Y ahí me desahogo, lloro yo solita. Pero le pido a Dios que Dios siempre me guarde, que sea que ande chupando. Pero Dios siempre me escucha. Sí. Dios siempre le escucha a uno y él anda donde quiera que nosotros andamos. Él anda con nosotros. Y está grande la chibola de agua. Sí. Y por eso el doctor no puede ver. O sea, el doctor quiere eso para ver. Y de ahí se va a avanzar si va a querer. Y ahorita que le está haciendo efectos un poco, debería ya ver qué se hace. Porque no lo vas a sojar. Ni a ver el dolor. Ajá. Hora de la noche. ¿Dónde era? Y eso que era emergencia de una operación. Porque ahí la van a olvidar. Mejor de una vez debería de. El mejor de leñarse ahorita que todavía le estaban dos tiempos. Estaban dos tiempos. Porque fíjese que yo tenía un... Era el hermano del que yo le digo, papá. Un señor así. Y no iba así acaso. Él se iba trabajando. Mira, Morel. Morel, ¿viste lo que te pasó cuando te...? Ay, yo lloraba. ¿Cómo hacía usted? Yo me devanaba. Yo como las 3 de la mañana caí con la Morel. Ya la me moví de ahí. Me fui de ahí. Ahí amanecí. Y la sacamos de emergencia de un lado. Porque yo sentía que un aire era que me jalaba. Y se me estaba hinchando. ¿Cómo hacía usted? Yo me devanaba en la cama. ¿Por qué era la hernia? No, yo versículo a Bilear. ¿Ese mismo dolor que eso? Yo me enojé con doña Betty un día antes. Fue lo mismo. Y me llevaron de emergencia y eso para todo. En el hospital de Quintla no me recibieron. De justo fuimos. En el de Tiquizate fuimos. No me recibieron. Porque ya iba grave ya. Hasta aquí en San José vino a parar. Porque... Volvió a parar ahí. ¿Y qué le dijeron ahí? 8.000 salió. ¿Y qué le dijeron ahí? No le dijeron que... Ah, estamos en tratamiento. Nos cuchillos. Me dio una vez y le sacaron. Hubo una piedra puro jocote. Me sacaron así, eh. A él le mandaron el video. Y lo que pasa Morelia es de que a los 8 días. Ya empezó a tomar. Y a la larga se me va a afectar. Es como que... A los 8 días no. Como a los 20 días. Es como que cuando... Es como que la mujer... Mira Morelia. Mira, me brinca. Mira, mira. Es como que la mujer... Me brinca. Tiene a sus hijos así como cesáreas. Hay muchas mujeres que tienen hijos cesáreas. A los 8 días ya están haciendo fuerza. No, papá. Pero esa larga le va a ir haciendo efecto. Y eso es malísimo. Sí. Porque eso es malo. Mi mujer no me lo paga. Pero como le digo, la nerviosidad de que uno no tiene esa facilidad para estar pagando pues... Quien le hace los oficios a él. Uno los tiene que hacer. Mi mujer cuando tenía esperada era cesárea. Llegando a la casa la agarraron. La nena parís para hogar. Que era ahí. Sí, como la nena. La nena quería. No la quería. Yo no. Yo a los 8 días... Fuimos a comer. Te acuerdo cuando nos llevó. Vamos. Vamos. Va ese día. Hacía dieta. Fue ese día. El día le pidió comida a la mamá de Marco. Huevos revueltos con frijoles. Si creen. Me dijo. Si quieres comas. Si. Se la agarramos chucha. Después a tarde con los 8 días. Huevos con frijoles. O sea ya había pasado un poco. Ya lo. No se había quitado. Pero este puede ser efecto más. Después cuando vas a sentir. Más caro te va a salir una operación. Yo he pasado Morelia. Es mejor tomar tu dieta. Cuando tuve el accidente con Axel. Mireia. Morelia. Cuando tuve el accidente con Axel. Pasé casi medio año. Comiendo puro whisky. Delgado bastante. Fue o no. Ay. Yo. Lo hiciste. Lo hiciste. Yo de. O sea ahorita peso como 180. Pero en ese tiempo. Llegué a pesar como. 105. 110. Pero lo hiciste por tu bien. Si no. Es caso. Y yo te voy a salir. Y ayer me se me iba a comer. Porque ya no podía comer. Ya solo vertigo. Primero Dios. Que las personas. Pero ahorita hay que confiar en Dios. Y en las buenas personas. De que. Va a haber apoyo. Va a ir. Que. Primero Dios. Ella. No va a necesitar de una operación. Sino que. Se le va a dar un tratamiento. Hay que pedirle a Dios. Y le va a dar un tratamiento. Ya se necesita una operación. Pues. Primeramente. Que salga todo bien. Porque ya no hay vueltas atrás. Lo que necesita. Doña Luqui. Es el dinero. Para el examen. Para moverte. Lo único que no tiene. No tiene dinero. No tiene dinero. Para moverte. Pero no hacemos el favor. La podemos llevar allá. Y allá. Pero o sea. Para funcionar. Ahí dice. Ayer no. No tengo nada. Usted. No. Ayer fue que me la lleve. Por eso lo habíamos ido a dejar allá. O sea. Por eso fue yo ayer. Vaya. Pero también hablando. Se entiende. Verdad. Pero si actúa. Le dije. Le dije. Le dije. Le dije. Le dije. Le dije. Ayer. Pero en esta casa. Se está viendo la causa. Por la que usted. Fue. No fue porque. Se puso. Bola. O no puso. Fue porque. Una necesidad. Que usted tenía que hacer. Porque usted no se venía. Si usted. No se venía. Y ella. Ella lo dijo. De que. Ahí. Yo me siento mal. Porque. Yo. Mi trabajo. Mi trabajo. Y la salud de ella. Que. Lo más importante. La salud de ella. Sí, porque el trabajo El trabajo, si, el cambio uno se muere Y acá, si, todavía Yo pedí varios días por él Yo le pido adiós para que todo salga bien Y... Usted pide mucho adiósito lindo ahí En esa manera, porque yo la verdad si, me siento atrapada porque yo quisiera llevarlas a hacerle el ultrasonido, pero no tengo el dinero Y estos exámenes son cálidos esos ultrasonidos son carísimos Pues yo siento que sale la Yo le tomo a la Morelia Y los pasajes de ella están retirados Pasadas 50 que sale, no tiene fin Es un hijo que tengo ahí 100 Ayer lo que nosotros comimos fue un vaso de atole y una tostada cada uno porque no llevábamos mucho dinero Y con eso de que ella también no le da hambre con ella me dice mamá que me duele no quiero nada Pero si no va a comer nada Tómese que sea un vaso de atole No se lo tomó Le van para chale Le van para chale Es muy malo Y cuento lo que pesa ahorita Este es 89 libras Está muy bajo Realmente no sé si está normal De mi punto de vista Lo normal digo yo 100 O 98 Tiene 89 Por la idea que ella tiene está muy bajo La seca si pesaba cuando entró Ahorita pesa 100 100 Bueno la leche le está dando Ah no Leche ancha Va pues este Ahí también agradeciendo a las personas que siempre ven los videos ¿Verdad? ¿Qué más quisiéramos nosotros? Poder apoyar acá a Doña Luqui ¿Verdad? Con su hija Pero masimosamente no podemos Solo con el apoyo ¿Verdad? Emocional pues De que ánimos Y yo sé que primeramente Se va a lograr Hacer los Exámenes hoy Doña Luqui Si usted no tenga pena Sinceramente es una persona Que quiere echarle la mano Si la persona le echa la mano Si la persona le echa la mano Usted con su dedito Pero nosotros la podemos llevar Hacerle todos los exámenes Y eso la podemos apoyar Usted le va a hacer mal también Pero ya de que Vamos a decir Vamos a decir Luqui le vamos a conducir El cabo uno Usted sabe que Nosotros somos iguales también No yo les entiendo Iguales Porque se hace ganas Solo para comidita Uno quisiera apoyarnos Va entre nosotros Por dinero Pero Dios sabe que Uno no quiere hacerlo Porque Que no No tenemos la verdad Va Pero Yo Tengo fe En Dios Y en las buenas personas Que yo si Tengo Fe pues De que si ellos Dios los va a tocar Va Y me van a mandar No una gran cantidad Va Pero Con lo poco que Dios los toque Va Sean bienvenido Y Con unos Con cinco quetzales Diez centavos Ya es una gran ayuda Para uno Va Entonces yo No necesito Como digo Va de millones De miles Porque con lo que Dios va a tocar A las personas Suficiente Es una gran ayuda Para mi Si Es cierto No Está bien Vamos a dejar que descanse De las personas De las personas Están De las personas Gracias.